JUEVES, SEMANA 30 Continuar la misión emprendida a pesar de las amenazas Lucas 13, del 31 al 35 Jerusalén, que matas a los profetas En ese momento, unos fariseos llegaron para avisarle Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte Jesús les contestó Vayan a decir a ese zorro Hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones Y al tercer día llegaré a mi término Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y un poco más Porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que bien matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no has querido Por eso se van a quedar con su templo vacío Y no me volverán a ver hasta que llegue el día En que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor Jesús en primer lugar A pesar de la amenaza de muerte De la que le han advertido los fariseos Mantiene su decisión de continuar su camino De cumplir la misión encomendada por el Padre De presentar al mundo su proyecto de vida y esperanza El reino de Dios Intuye su trágico final en Jerusalén A manos de las autoridades religiosas y políticas Como ya lo había anunciado reiteradamente a sus discípulos Pero está dispuesto a afrontar el destino Que otros muchos profetas hubieron de afrontar en el pasado Vayan a decir a ese zorro Hoy y mañana expulso demonios Y realizo curaciones Jesús está decidido a cumplir la voluntad del Padre hasta el final Sus armas son las armas de Dios De las que hoy habla San Pablo Para resistir a las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal A lo largo de la historia También después de Jesucristo Son muchos los profetas que han sufrido persecución E incluso han dado la vida por vivir y defender la proclama del Evangelio Muchos laicos, religiosos, sacerdotes E incluso obispos en el mundo entero Y también en América Latina Como San Oscar Anulfo Romero en San Salvador Y otros muchos Han entregado su vida haciendo frente A la cerrazón de los poderosos De turno Que cegados por sus intereses personales y grupales No han tolerado esa proclama De la buena noticia de Dios Jesús, en segundo lugar Que ama entrañablemente a Jerusalén Esa ciudad santa y pecadora Le ha ofrecido mucha ternura y cariño Pero ante la dureza de su corazón De la dureza de corazón de sus habitantes Especialmente sus autoridades religiosas y políticas Lamenta ahora Como última oportunidad de conversión Que no le hayan acogido en su ofrecimiento De hacer el bien ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos Como la gallina a sus pollitos Y no quisiste? Pues justamente Jerusalén La ciudad santa La ciudad de Dios Va a ser Paradójicamente La que le arrebate la vida Y la que de continuar su trayectoria histórica De rechazar a sus profetas Se está encaminando Encerrada en sí misma A su destrucción La vida cristiana En tercer lugar Es presentada por San Pablo Como una lucha Para ello les dice a los efecios Tomen las armas de Dios Hay que armarse a fondo Con las armas de la verdad La justicia La fe Y la oración incesante y continua Abróchense el cinturón de la verdad Pónganse la coraza de la justicia Bien calzados Para anunciar la noticia de la paz Jesús sabe Bien Las amenazas recibidas De autoridades civiles y religiosas Pero también sabe con claridad La misión Que el Padre le ha encomendado Su decisión de continuar El camino emprendido No se debe a otra razón Que su fidelidad A la misión encomendada Por el Padre Sabe lo que le espera En Jerusalén Y por amor a esa ciudad santa Se lamenta Pero permanece firme En su fidelidad A la voluntad del Padre La misión de Jesús Y sus seguidores De proclamar En su radicalidad Al Evangelio Es difícil Y arriesgada Y puede llevar Hasta dar la vida Quizás conozcamos Algunas personas Que han asumido Ese riesgo O quizás nosotros mismos Hemos sentido también Ese miedo O rechazo En algún momento Pidámosle al Señor Tomar conciencia clara De su presencia Para que la seguridad De contar con su fuerza Nos mantenga firmes En la misión Que Él nos encomienda Hagamos una oración Por los innumerables Mártires de América Latina Y en el mundo entero Que han entregado su vida Firmes en la misión Encomendada por el Señor Que ellos también Intercedan por nosotros En las misiones Que recibimos Del Señor Les saluda Y bendice País Mariano La misión